Porque ya han visto de tener esas garras atascadas de la perrequería, oliendo a sonnillos, si lo ponen pensando, si tuvieran dentro de tu cerebro, que hubieran hablado al hotel preguntando, ya estamos, dijeron, chavo. ¿A qué hora llegan mi hija y su esposo? ¿A qué hora llegan? Estamos realizando nuestro tradicional festejo del Día de las Madres, estamos continuando con la tradición de cada año realizar un festejo por este día tan importante y aquí estamos aprovechando para felicitar a todas las mamás del municipio. Gracias a ellos tuvimos un excelente nivel de respuesta, estamos hablando de que contamos con alrededor de más de 600 personas aquí reunidas, entre público en general, miembros de asociados de la Cámara y consejeros. Una excelente obra, de hecho desde ahorita estamos teniendo muy buenos comentarios, a la gente le gusta la obra, es una obra nueva, tiene muy poco que se estrenó y pues aquí la tenemos, está funcionando muy bien. Bueno, pues aparte de, aparte de realizar eventos, siempre estamos al pendiente de las necesidades del comercio organizado y unido de aquí de Allende, cualquier necesidad o inquietud que tenga el comerciante, estamos para servirles, también entregamos en ocasiones, gestionamos apoyos y tratamos de bajar recursos para mejorar las condiciones del comercio. Amichita, con todo respeto, eso de él, a mí me da una buena boca. Amichita.